Y aquí seguimos con mucho más de latinos, tenemos un nuevo residente en nuestra zona. Así es, un nuevo inquilino en el Conservancy del suroeste de Florida y que lo habíamos adelantado la semana anterior. Gaby, estuviste en este centro para decir que este búho estaba por tener un nombre. ¿Cuáles eran las propuestas? ¿Rudy? Rudy era una, Rudy era una, pero creo que no ganó. ¿Cuál es? Definitivamente lo anunciamos con bombos y platillos. Es... ¡Olive! Allí tenemos a Olive, es el nuevo miembro que ahora forma parte del Conservancy del suroeste de Florida. Este nombre fue seleccionado a través de las redes sociales donde hicieron unas votaciones y los miembros del Conservancy del suroeste de Florida y también residentes entraron, votaron y ese fue el nombre que ganó, Olive. Olive. Le gusta su espacio, su privacidad porque no voltea a la cámara. Sí, es medio pretencioso. Sí, dice, no, no, no. Y bueno, ya tiene nombre Olive y lo puede visitar en el Conservancy, donde hubo este festival además del Día de la Tierra. Sí. Y Jesús, estuviste en el centro. Allá estuvimos, diferentes actividades, muchas actividades para los niños, pero también los adultos pudimos disfrutar y tener ese contacto directo con la madre de la naturaleza. Hizo algo de calor también, ¿verdad? Hubo bastante calor. Pero no falta... No, 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 pero estuvo bien. No falta el camión que vende esos raspados o helados. Habías raspado. Claro. Literalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí estaba. Eso es todo un éxito, pero bueno. Hoy a las 11 de la noche...